A José, comenzamos con Magdalena López de Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Beñat? Buenas tardes. Bueno, le quería consultar, obviamente, acerca de este partido que viene el fin de semana, Colo Colo, un rival complejo, pero específicamente por una gran duda que teníamos todos y que me imagino usted ya la tiene clara. Si va a contar con Germán Bovoril para este partido o César Munder, se lo pregunto así, con estos nombres, porque usted lo había dicho en alguna oportunidad, que de los extranjeros el que iba a salir perjudicado, entre comillas, iba a ser César Munder, y si ya tomó esa decisión. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, con todo respeto y si me permiten, pero no voy a comentar a día de hoy cuál va a ser la disposición o la decisión que vamos a tomar, ni la convocatoria. Bueno, está claro que ahora mismo tenemos seis extranjeros, hay que tomar una decisión, porque así dice la norma, y es difícil, ¿no?, porque los seis no solo son muy buenos jugadores, sino también muy buenos profesionales, y gracias a Dios durante la temporada se mantiene esa tónica, esa dinámica con todo el grupo, respecto a que está complicado también hacer las convocatorias por la actitud y la intensidad que hay en los entrenamientos. Lo que está claro es también que la temporada y el tiempo no pasan en vano. Cuando hicimos debutar a Munder, obviamente, no hace mucho, pero era el inicio para él, y claro está que ha habido una evolución grande en él, ha habido una buena y positiva evolución en él, también ha demostrado que ha sabido también jugar en partidos de presión, y obviamente al principio la opinión que podíamos tener era de que él tenía que ir introduciéndose y aportando y también evolucionando. A día de hoy tiene que seguir haciendo lo mismo, pero sí es verdad que ya lleva partidos, ya tiene otra experiencia, y estamos muy contentos con la evolución de Munder, y entonces, bueno, a partir de ahí es un efectivo más que tenemos que elegir. Repito, tenemos seis extranjeros, la norma dice que solo pueden ir cinco y tendré que tomar una decisión, todos los equipos grandes tienen decisiones complicadas en el buen sentido que tomar respecto a los jugadores de nivel, y bueno, en ese aspecto ya veréis la decisión que tomemos en la convocatoria que vamos a dar. Pero ahora, disculparéis, pero no puedo dar pistas. Seguimos con Marcelo Sepúlveda, Fox Sport. Hola, Viñat, ¿cómo estás? Ayer le consultaba a Luciano Agüet sobre la posición de tener dos delanteros centro, como lo hizo con San Luis los últimos 23 minutos, con Janos y Saez. ¿Es una posibilidad variante para iniciar algún compromiso para tener esta situación de, por ejemplo, como lo decía Magdalena, sacar a Munder por esta situación, y no estar con los puntas bien abiertos, sino que mantener dos centros delanteros? ¿Es una variante que podría llegar a utilizar en algún momento en estas siete fechas que quedan? Para serle honesto, sí pues es una variante respecto a necesidades que puedan surgir a raíz de ciertas circunstancias que tiene la temporada, como cambios de posiciones, expulsados, Dios no quiera que sean lesionados, pero siempre hay cosas. Pero en un principio eso nos llevaría, como usted ha dicho, un poco al 4-4-2, que no es tanto nuestra idea, nuestra idea sí es más sólida en el enganche puro o media punta puro con tres atacantes y no con dos, creo que nos está dando buen resultado. Entonces, en un principio, para ser honesto, vamos a mantener más esa idea, pero está claro que con un jugador como Janos en cualquier momento te puede llevar a jugar con dos delanteros, que si lo haces con un media punta, pues ya cambia un poquito el dibujo y si no lo tienes que hacer en un 4-4-2, que como digo puede ser, pero no es actualmente un poco la idea principal que tenemos, sino que mantener el media punta con los tres atacantes. Seguimos con Marco Escobar, Radio La Clave. Hola, Viñat, ¿cómo está? Buenas tardes. Viñat, ayer en la conferencia de prensa Héctor Tapia comparó a la Universidad Católica con Palmeira, teniendo en claro ciertas situaciones del juego de Colo-Colo frente a Palmeira en el Monumental, porque el fin de semana jugó con jugadores alternativos, quería preguntarle por una situación de juego. Yo sé que a usted no le gusta dar pista y tampoco le gusta dar nombres propios, pero quiero hablar de esa situación de juego, el caso de Opaso en Colo-Colo por la banda. Para usted, y teniendo en cuenta que es por donde más hace daño Colo-Colo, para usted es más importante a ese tipo de jugador tenerlo en la fase defensiva con alguien ahí como un tapón, o para usted es más importante que haya alguien que se despliegue por el lado de Opaso para que él también se preocupe de la subida y bajada de Católica. No es nuestra intención hacer un concepto de marcaje individual para nada, o de cambiar nuestro funcionamiento o de cambiar ciertos jugadores por jugadores de ellos. No es nuestra intención, que podría ser también una alternativa, igual me has dado una idea, pero no, no es nuestra intención, sino ahora bien sí presionar en bloque, presionar en bloque y poder cortar circuitos de ellos, que sabemos que tienen jugadores muy talentosos, no solo jugadores que son buenos en la ruptura, sino también en la asociación, por eso son un muy buen equipo. Entonces, nuestra idea, más que, como digo, más que ubicar jugadores respecto a parar rendimientos individuales de ellos, nuestra idea no es más potenciar nuestro grupo, nuestro bloque, y sí, como grupo y bloque, vaga la redundancia, generar el pressing y cortarle los circuitos, tanto de elaboración como de ruptura. Seguimos con Benjamín Bonom, Radio ADN. Hola, Beñat, ¿cómo estás? Por el momento de la Católica, que es líder, que quizás tiene, no sé si una obligación, pero una presión, ahí me lo dice usted, si es que existe esa presión por ganarle a Colo Colo, el clásico, perdieron en la primera rueda, es la única derrota que tiene la Católica, se siente, y por cómo llega Colo Colo también, con algunas derrotas seguidas acá, en el campeonato, que tienen Copa Libertadores después, ¿usted se siente como favorito, o tiene esa presión de ser el favorito en este partido ante Colo Colo? Nosotros lo vemos como una oportunidad total, porque al final, bueno, ustedes saben bien, pero un club grande, como somos nosotros, como también obviamente lo es Colo Colo, cada partido es una presión, digamos, ¿no? O sea, todos los partidos cuentan, cada tres puntos cuenta, sea en campeonatos locales como internacionales, el equipo grande de cada país tiene esa presión, o esa responsabilidad de poder ganar cada partido, que sabemos que es imposible, pero sí esa intención. Entonces, para nosotros, nosotros siempre hemos ido partido a partido, y siempre hemos intentado sacar, sumar de tres en tres, y obviamente sigue siendo nuestra idea, pero claro, si sumamos que jugamos en San Carlos, con nuestra gente que tanto nos apoya, y que tan bien nos sentimos en nuestra casa, en nuestra cancha, obviamente para nosotros es una oportunidad muy buena, ¿no? Y Maxime, como usted dice, yendo punteros, es una oportunidad muy buena para poder conseguir tres puntos ante un equipo también que es grande, lo cual es muy importante para nosotros, esos tres puntos. Y bueno, yo diría que es una responsabilidad hacia nuestra afición, pero una oportunidad también de dar una alegría muy grande y de tener tres puntos más que seguiríamos sumando de continuo, y eso es clave. Seguimos con María José Orellana, Radio Bío Bío. Peñat, buenas tardes. Le recordaban recién, claro, el único partido que ha perdido este año fue justamente con Colo-Colo, se termina definiendo por un penal bastante discutido. Recuerdo que usted en alguna oportunidad dijo, eso sí en otro partido, que cuando Católica estaba primero solían pasar cosas extrañas. Así fue la frase. Quería consultarle, ¿le preocupa el tema del arbitraje para este partido? Y si sigue pensando lo mismo que dijo en esa oportunidad. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien, pero creo que comenté que históricamente me habían comentado eso, ¿no? O sea, creo que comenté exactamente eso. Pero bueno, no, no, no me preocupa el árbitro, o sea, en el sentido de que nosotros creemos totalmente en la profesionalidad de ellos, lo he dicho siempre, y creemos totalmente en que el árbitro, obviamente, no tiene un partido fácil, va a ser un partido con mucha intensidad, con mucha fricción, pero entendemos que, bueno, los que dirigen a los árbitros ponen y eligen el árbitro adecuado para cada partido, y que si, y en este clásico, en este partido tan fundamental, el que arbitre será porque lo han analizado muy bien. Por lo tanto, total confianza y en que va a ser parcial y que lo va a hacer bien, ¿no? Y bueno, en el partido de allá, pues sí, hubo esa circunstancia adversa que tuvimos, en otro clásico también que jugamos en casa también hubo, pero bueno, eso ya es pasado, nadie nos va a devolver ningún punto, pero eso es pasado, y nosotros ahora tenemos que centrarnos en ganar el partido, y siempre, por supuesto, vamos a tener el mejor pensamiento para el grupo de árbitros o de árbitro que venga a arbitrarnos, sin ninguna duda, y siempre el pensamiento más positivo tendremos de que va a ser un partido parcial en el arbitraje. Seguimos con Matías Gatica hoy por hoy, si le pasan el micrófono, por favor. Muchas gracias. Cuidado con la cámara. Ahí está. Hola, Colo-Colo, que Católica perdió 1-0, quería preguntarle, por el juego que mostró Católica, ese partido donde a ratos se vio muy superado por Colo-Colo, ¿cuál es el principal aprendizaje y las lecciones que saca de ese partido que no se deberían repetir en el partido del domingo? Sí, bueno, esa mejora de cada partido la hacemos en las semanas, entonces ya ha pasado bastante después de eso, también es una circunstancia que, que bueno, nosotros jugamos en su casa, ellos necesitaban la victoria sí o sí, estábamos también iniciando una temporada, bueno, ahora yo creo que el equipo ha evolucionado mucho, y más allá de, o sea, tampoco le podría decir exactamente, o sea, qué tenemos que mejorar respecto a ese partido a este, porque esa mejora se queda en la semana del partido que jugamos aquella vez, y en cada semana las mejoras o las cosas que queremos potenciar son semana a semana en cada partido que hemos jugado, que hemos disputado, que ya ha pasado, ¿no? entonces respecto a eso, lo que sí queremos es que pase lo que queremos, lo que nosotros queremos que suceda, que es que queremos ir con todo, queremos tener la pelota, queremos buscar el arco rival y estar muy sólidos para que el rival no se sienta cómodo, y nuestra intención es hacer valer nuestra localía y ir a por los tres puntos, al final, más que cada partido que podamos hacer, que podamos agarrar de cada partido para mejorar o para que nos venga bien, es la evolución que necesita un equipo, un staff técnico, un conjunto, a lo largo de los meses para ir evolucionando, y en ese sentido creo que lo hemos hecho, y lo que tenemos que hacer es sacar nuestra mejor versión en este partido. Continuamos con Sebastián Farías, que a Marín visita. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted señaló en su momento, mucho respeto por la persona de Pablo Guedes, que en su momento era técnico de Colo Colo, le pregunto ahora cuál es su visión de Héctor Tapia, el técnico que va a tener al lado ahí en el partido contra Colo Colo, un técnico que logró meter a su equipo en cuartos de final de la Copa más importante en este lado del mundo, pero que está siendo cuestionado, más que nada por los resultados a nivel nacional. ¿Cómo ve usted este proceso que ha encabezado este técnico, y si piensa usted que debería continuar un técnico que, como le desea, volvió a tener a Colo Colo en el ámbito internacional? No, todos los respetos hacia él, eso es lo primero, y hacia su cuerpo técnico, ¿no? Creo que, bueno, ellos ya demostraron también que hicieron muy buenas cosas anteriormente, y creo que, bueno, sabemos cómo es, ¿no? En el fútbol si pierdes, pues te critican más, y si es un equipo grande como es Colo Colo también, pues obviamente las críticas al perder, pues suele haber, como también nos pasa a los demás, ¿no? Pero creo que están haciendo un muy buen trabajo, porque agarraron el equipo también en una situación que no era fácil, y bueno, internacionalmente, que es la prueba máxima que tiene un equipo, que es la Libertadores, concretamente la máxima competición que se puede disputar, pues han clasificado bien, y encima contra un rival brasileño, y bueno, ahora están ahí, y sinceramente creo que van a hacer partido ahí en Brasil, porque han demostrado que internacionalmente han sabido competir, entonces este técnico y el cuerpo técnico, hay que respetarles mucho, y felicitarles porque han conseguido internacionalmente, hacer un trabajo que hace años que no se había conseguido por ningún equipo y ningún staff técnico en Chile, entonces en ese sentido, obviamente todos los respetos, y bueno, a partir de ahí está claro que ya el domingo, pues nosotros vamos a querer la victoria, pero el respeto siempre debe estar hacia el técnico. Seguimos con Marcelo Díaz, CDF. ¿Cómo le va? Tres años que Católica no le gana a Colo Colo, y Colo Colo ya son varios clásicos, sumando la U, Católica, que no pierde, como que se hizo especialista en el último tiempo, Colo Colo, en este tipo de partidos, no sé si le inquieta eso, esa marca que tiene hoy Colo Colo, y obviamente la marca en contra que tiene Católica de tres años, y si a esta campaña, que ha sido muy buena, punteros de principio a fin, les falta un clásico, ganar un partido de este tipo, no pudieron con Colo Colo ni con la U, y como que para coronar un poco esta buena campaña, les faltaría un, siento usted que les faltaría un clásico. Sí, sí, por supuesto, me encantaría. Pero sobre todo también porque, o sea, más que nada, sinceramente, o sea, lo que queremos es ganar el domingo, conseguir los tres puntos, e intentar, si Dios quiere, distanciarnos más a los rivales, y eso supondría, además, ganar un clásico, que como usted dice, es importante también, ¿no? Hombre, yo, la verdad que, o sea, en los números pasados no me fijo, o en las estadísticas, porque realmente cada partido es una historia nueva, es verdad que ellos han estado muy fuertes históricamente en los últimos clásicos, pero ni tampoco me fijo en eso, ni tampoco me fijo en que en los últimos partidos de liga han perdido, ¿no? O sea, no me fío ni de una cosa, ni de la otra, ¿no? Yo creo que sabemos que vamos a tener un buen rival enfrente, como he dicho, con un cuerpo técnico que está haciendo un buen trabajo, que internacionalmente han demostrado tener mucha autoridad, y que tienen jugadores en todas las líneas, realmente que te marcan diferencias, y bueno, y nos gusta jugar ese tipo de partidos, porque también estos rivales también te dejan espacios que a nosotros nos gusta tener, entonces, bueno, creo que sí, por supuesto que para la afición, que se merecen, porque nos alientan muchísimo, se merecen que ganemos el clásico, y sobre todo para el objetivo final, tres puntos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que ganando el partido sería un doble premio, y bueno, a partir de ahí, pues, está claro que, que lo que ha pasado en el pasado, pasado está, para lo bueno, para lo malo, y lo que cuenta es el presente, y en este caso el domingo, el partido el domingo. Seguimos con Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. ¿Qué tal, Beñat? Buenos días. Preguntar por la situación de Branco Ampuero, que esta semana no la hemos visto del todo bien, de hecho, en la práctica abierta se, se puede observar que trabajaba diferenciado a sus compañeros, hoy también abandonó la práctica, antes que el grupo, definitivamente es baja para este fin de semana, y el otro, Germán Baboril, que también me da la impresión que, que tuvo algún inconveniente el día de hoy. Sí, bueno, Baboril tenía unas molestias, y ha tenido que ser, bueno, han hecho la observación, y Ampuero todavía no se ha recuperado, la verdad que va bien, pero todavía no se ha recuperado, ha hecho la mitad del entrenamiento, pero por orden médico ya la otra mitad no podía entrar, además, la verdad que esta semana, y hoy también, la práctica ha sido, diría yo, bastante, extremadamente intensa, con mucho roce, con mucho contacto, en el buen sentido, y obviamente también, tenemos que tener precaución, de cómo vamos incorporando, los jugadores que tienen, que han estado lesionados, o que tienen molestias, porque hay, realmente hay, mucha fricción e intensidad, en los entrenamientos, pero va bien, va bien, entonces, puede ser, que Branco Ampuero, para la próxima semana, pueda estar a disposición, del cuerpo técnico, pueda ser, vamos a ver lo que dicen los doctores, y si no, pues bueno, tendremos que esperar ya, para el siguiente parate, y ya tenerlo, pero si es verdad, que esta semana, no va a poder estar, Ampuero. Seguimos con Pablo Cerey, el gráfico. Peñán, ¿cómo te va? Ayer, Luciano Agüed, decía, un poco molesto, respecto a esta situación, que se ha puesto, durante esta semana, de, que se juega Munder, se juega Boboril, a raíz de la recuperación, de Boboril, y el dilema, de los seis extranjeros, decía, que se ha tornado, un poco densa, la discusión, que dejaran trabajar, tranquilo al técnico, que podía salir uno u otro, que no tenía, que ser la disyuntiva, con Boboril, que podía ser, con cualquier otro extranjero, y en este caso, al aludio, te lo pregunto a ti, ¿has sentido un tema de presión, un clima denso, por así decirlo, respecto a esta situación, que lo definiste tú, hace un rato, en una respuesta anterior, como una de las dificultades, con las que tiene que trabajar, cualquier técnico de equipo grande? No, no, presión no lo he sentido, porque, porque siempre, o sea, ustedes me lo han expuesto, con respeto, o sea, no, pero si ha podido ser, un poco repetitivo, o monótono, el tema este, que, que bueno, realmente, la verdad que, uno es atacante, el otro es defensa, en ese sentido, no tienen nada que ver, en las posiciones, no tienen una competencia directa, como todos sabemos, pero bueno, si es verdad también, que, bueno, lastimosamente, porque nadie quiere, tener bajas por lesión, en ninguna posición, pues, Boboril no ha podido estar, y también, los que lo han suplido, lo han hecho bien, pero, pero lo que está claro, es que, que no son la competencia, en la posición, ¿no? Y, y la verdad que, yo estoy, repito, encantado, con los, con los seis extranjeros, Boboril es un gran late al izquierdo, siempre ha puesto, el pecho por todo, ha sido muy, muy, y es muy importante para nosotros, así como lo es, Tituro también, Luciano, Saez, Buenanote, y en este caso, pues bueno, hay una buena noticia, este año, que, que ha salido, un chico joven, que se llama Munder, que estaba en la juvenil, y que, y que bueno, lo hemos hecho debutar, y que está madurando, está progresando, y que realmente a día de hoy, pues ya hay una competencia de seis, ¿no? Como le he dicho a su compañera anteriormente, no había tanto esa competencia de seis, porque Munder necesitaba su proceso, y tan importante es apostar por los jóvenes, como nosotros lo estamos haciendo, como saber cuándo y cómo llevarlo, o sea, cuándo apostar por ellos y cómo llevarlos, ¿no? Entonces en ese sentido, había que ir paso a paso, pero está claro que ahora son seis, y bueno, el debate está entre los seis, y la norma sí lo hice, que solo puedo llevar a cinco, entonces bueno, yo por mi parte, no, siempre ha habido respeto en el comentario, y aclarar, pues bueno, que la competencia no está en esa posición, pero que también tenemos alternativas, ¿no? Últimas dos, Magdalena López y Marco Escobar. Beñet, usted siempre habla del apoyo que le da la instada de Católica, y todo eso, se ha dado particularmente en estas últimas semanas, que los instas han estado reclamando por el precio de las entradas, sé que su posición es un poco complicada, quizás para mí tiene algún comentario, pero, ¿qué le sorprende mucho quizás este tema? Porque a pesar de lo alto del valor de las entradas, igual están en San Carlos, igual tratan de llenar todos los partidos, y tratan de ir también cuando les toca jugar afuera, quería saber cuál es su opinión con respecto a eso. No, la afición es espectacular, o sea, lo de las entradas, pues bueno, no estoy muy al detalle de ello, la verdad, lo que sí queremos es que vaya, yo siempre digo que la afición hay que respetarla mucho, porque emplea su tiempo y su dinero en ir a vernos, entonces nosotros tenemos que multiplicarnos para que, para hacerles felices, que se sientan satisfechos y orgullosos del equipo, eso es lo primero, y brindarles una victoria, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, el club sabe gestionar esos asuntos, yo ahí no me puedo meter, pero sí estoy contento, porque me han comentado que va a estar lleno San Carlos, y mira, usted ha dicho un dato que es interesante, es importante, también no es solo en San Carlos, no es fuera, cuando vamos fuera, es increíble, ha habido partidos que nos han hecho sentir, como si estuviésemos en San Carlos, ha sido increíble, y bueno, a raíz de eso, pues nosotros obviamente tenemos un impulso más, y bueno, el otro día también, en un comunicado con el club y tal, también comenté, ¿no?, que esperaba que se llenara San Carlos, y que ellos son el jugador número 12, ¿no?, y eso es así, es así porque nos impulsan, y bueno, ojalá se llene, o sea, no solo este domingo, sino de aquí a final de temporada, y bueno, a partir de ahí ya no me puedo meter en cosas del club, pero agradecer a la afición que emplea, como digo, su tiempo y su dinero, lo emplea para venir a San Carlos, apoyarnos, y cuando va fuera todavía más, ¿no?, porque ahí hay un coste de viaje, hay un coste de traslado, entonces, bueno, estamos muy agradecidos, y sé que esta semana también nos van a venir a apoyar, a animar antes del partido, lo cual se agradece muchísimo, y nada, vamos a intentar recompensarles con un gran partido, y Dios quiera una victoria. Sí, terminamos con Marco Escobar. Viñat, el lunes hablaba con Cristian Álvarez, nos decía que podía marcarse una tendencia de salir un resultado positivo a la Católica en esta fecha, frente a Colo-Colo, se lo pregunto a usted, ¿comparte esa opinión, teniendo en cuenta además que sus rivales cercanos juegan entre sí, y que el otro que los sigue también, que es la Calera, va a jugar contra la U. ¿Una qué? Perdón, al principio una... Ah, que podía marcar una tendencia, de tener un resultado... ¿Hacia qué? Hacia ustedes. Ah, ya, o sea, no. Gracias. obviamente el hecho de tener tres puntos más a seguidilla y que los rivales, como usted ha dicho, se enfrenten, que casualmente coincide bastante así, puede marcar, ojalá, que marque una diferencia mayor entre nosotros y el que tenemos atrás, ojalá, pero sobre todo más que por lo que hagan ellos, yo creo que la tendencia sea nuestra más de hacer nuestro trabajo, de hacer nuestro partido, de ir progresando como equipo, que ya a final de temporada a veces el margen es más corto para la progresión, pero quiero, quiero que sigamos expresándonos cada vez mejor como equipo, y entonces más allá de la tendencia que puede dar el campeonato si se dan o no unos resultados, el foco, pero totalmente os lo digo, está en que nosotros hagamos nuestro partido, nuestro trabajo, y luego ya lo que hagan los demás, ya veremos, pero está claro que nosotros trabajamos para conseguir la victoria, siempre respetando que el rival también lo quiere, pero queremos la victoria, y después, pues ojalá nos distanciemos, pero será después, y bueno, todavía hay campeonato para todo el mundo, por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos, la verdad. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao.